Wow, si ves ya como no tienes una idea, esto si está, cabrón Hey, ¿qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal ¿Qué aprendiste? Hey, ¿qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video para este canal, yo soy Marco Hernández La dinámica de hoy surge porque pues estamos en cuarentena, ya lo saben Pues, es obvio hermano, muchos ya saben de esta situación Así que no salgan de sus casas amigos Y pues para que se animen a no salir, el día de hoy les traigo un video bueno Un video para romper Yo sé que a ustedes les gustan los videos de fotos que subió al canal Así que pues pensé, ¿por qué no traerles otras fotos? Pero, la situación aquí es que no podemos salir a la calle, lo sé Entonces, se me ocurrió hacer fotos cool de... ¿Qué? Así que se me ocurrió hacer fotos cool Desde tu casa, o sea, desde la comodidad de tu hogar Desde la comodidad de tu cama El día de hoy les voy a enseñar unos truquitos por ahí Pero pues para esta idea me va a estar ayudando mi primo Que va a ser el que va a estar tomando las fotos El que va a estar haciendo todo Bueno, no todo, solamente a tomar las fotos Porque pues no lo puedo poner a editar, obviamente, ¿no? ¿O sí? Sí Así que pues vamos a requerir su presencia Dale, bro Pues bueno, amigos, ya vieron, aquí está mi primo Y vamos a armar unas buenas fotitos ¿Cómo ves? ¿Crees que queden cool? ¿Crees que queden chidas? Yo digo que sí ¿Sí? Pues vamos a armarlas ¡Vamos a darle! Ok, amigos Aquí tenemos la primera técnica Que es con papel ¿Cómo se llama este papel, güey? Aluminio Ah, aluminio Papel aluminio ¿Cómo de que no? Esto lo vamos a apagar en una pared así como blanquita En una que no haya tantas cosas Vamos a pegar esto y vamos a ver el resultado Los veo en un momento Listo Ok, amigos Pues ya quedó, miren Aquí terminamos de poner este Para que chequen Chequense lo que se va a armar con unas buenas fotos ¡Cálenle! Ok, aquí ¿Tú te quieres dar un testimonio de nuestra gran obra de arte? Pues... Dale uno Dale unos besitos Diablos, señorita Ya quedó Ahora vamos a checar cómo se arma esto Bueno, amigos Pues ya quedó el resultado ¿Sí o no? Quedó jefe Quedó chido Aquí está el fondito que quedó Pues ya no les enseñamos Pero pusimos un predictor de luz potente Mira, apágalo ¡Ya no hay luz! ¿Eh? Ah, sí, algo que se me olvidó decirles Es que estas fotos son tomadas con un celular Así que cualquiera de ustedes puede hacerlas No se preocupen Cualquiera los puede hacer porque pues es un celular Todos tenemos un celular Y porque no tenemos cámara Y porque no tenemos cámara igual ¿Eh? Y el resultado final son estas fotos Ok, ok, ok Siguiente técnica Amigos Vamos a agarrar el mismo material que ocupamos por acá obviamente Y pues vamos a hacer como un rollito Como un tubo O no sé Es que se puede hacer Es como una cosa cilíndrica Sí O sea, es esta cosa como redonda No, como cilíndrica Redonda Cilíndrica Pero bueno Van a ocupar esa Y van a tomar la foto Más o menos así Se les estará enseñando Mientras ponemos música bonita e inspiradora Uno, dos, tres ¡Tapa! Bueno amigos Aquí tenemos Y estamos La siguiente foto Que lo único que van a necesitar Para esta foto Es una televisión Una simple televisión Vamos a entrar a nuestro buscador Vamos a buscar Seleccionan el que más les guste en este caso Y lo vamos a transmitir a la televisión Listo pues ya Ya transmitimos el de este Ponemos el que ustedes quieran Podemos poner uno azulito No sé, rojo Como este En este caso ya tenemos puesto uno Y lo que vamos a hacer Es dar un efecto como Recargados aquí a la televisión Para que se vea como si estuviéramos En el letrero Aunque la realidad es que no Y pues este fue el último truco Pero pues fue la verdad la que más me gustó Siento También me gustó mucho la que ocupamos por acá La que ocupamos con el papel Pero siento sincero también me gustó mucho esta Es como de mis favoritas Qué idiota de verdad Ok amigos Ustedes lo sabrán Aquí debería de ir el clip Que es el final del video Donde digo todo lo es Suscríbanse, denle like y así Justo estaba editando el video Y me di cuenta que no lo grabé No sé por qué No pregunten Solo sé que no lo grabé Así que la única manera Que se me ocurre Para solucionar todo esto Es comunicarnos con el Marco Que está sentado en su cama Grabando el clip final Así que hagámoslo Ok Marco que está sentado en su cama Puedes correr el video Ok Marco que está editando Corramos el video Oh fuck Se mueve un poco la cámara Bueno amigos Como saben este fue El video de Fotos cool Desde tu casa Fue algo corto lo sé Pero eso nos ayuda para tener Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 Parte 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Las partes que queramos bro Pero bueno yo aquí me despido Pero no sin antes decirles Que le pueden dar La 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 Like a este video Porque es de chicos cool Darle like Y dar amor Buena vibra A la vida hermano También pueden suscribirse Pueden ver acá el botón de suscribirse Y eso es todo amigos No olviden que si tratan de hacer Alguna foto con un truquito Que salió en este video Me la pueden mandar a mi instagram Que estarán de este lado Acompañado de todas mis redes sociales Bonitas Preciosas Bellas Chulas Guau Porque en este canal nos gusta hacer promoción Y dar buena vibra Y promocionar a gente Por ejemplo a este lado Les dejo las redes sociales Del buen señor Obama Síganlo Síganlo Pero bueno Eso es todo Adiós Dale like si te diste cuenta De la captura del twitter de Obama Música Música